Todo el mundo dice, si sangra podemos matarlo, pero nadie dice, si sangra seguro tiene sentimientos. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Este lazo te obligará a decir la verdad. Por mucho que baje mi calidad, siempre gozaré de más popularidad que tú. ¿Qué fantasías no sexuales tienes? Dímelo en la caja de comentarios, suscriptor, y te regalamos esta loli zorra. Como es en México. Abrazos sí, balazos no. Como es en El Salvador. Bueno, ¿un abrazo para la foto? ¿Por qué no puedo ser tú? ¡Tu puta madre! Fue bueno reunirnos, aunque solo nos quejamos del dolor de cabeza que nos dan nuestras hijas. A veces pienso si habrán más madres que tengan que lidiar con retoños tan problemáticos. ¿Cómo puede ser así? Te di la vida, cariño, sustento y educación. ¿Qué otra cosa esperabas de mí? Pues no sé, tal vez... ¡Unas chichotas así de grandes! ¿Cómo es tron del futuro según Toyyama? ¿Cómo es tron del futuro según sus fans? Cielos, ¿qué más hizo? ¿Por qué? ¡Acho a tu madre! Cinco minutos después. Hola, ¿querís ser el amor de mi vida? ¿Qué? ¿Qué? ¡Alto a mi pana! ¿Cuál prefieres, la de novela hijera, la de manga, la de anime? Dímelo en la caja de comentarios. Lo harás, gracias. Yo sabía que encontraría un bicho guerrero que me ayudaría. Pero, tú solo eres un solo bicho. Podrás derribar un ejército terrorífico de saltamontes. Bien, tomaré eso como un sí. No te preocupes, no tengo favoritos. Será una linda pasacre. Mujeres cuando le toca la retaguardia a un hombre sin su permiso. No te enojes, cariño. No es para tanto. Y las mujeres cuando un hombre les toca la retaguardia sin su permiso. Pero, ¿cómo te atreves? Degenerado. ¡Desgraciado! Pero, ¿qué diablos? ¿Por qué en vez de una mandrágora me toco una flor gigante? ¿Lista para admitir la derrota, Lumine? Oye, Chonjun, ¿tú te encuentras bien? Jaja, ¿acaso te encuentras en tu periodo? ¿Cómo está nuestro rebelde favorito de Gryffindor? Podrían largarse. Vaya manera de ser ignorado, Kaeya. Esta comida está tan buena. Tiene que aguantarse porque está a dieta. La mujer que fue nominada a Miss Universo. Y la coneja que me encontré en el monte de camino a casa. Saliste con Jenny de ventas. No sabía que había algo entre ustedes. Oh sí, definitivamente hay algo entre nosotros. Mesa para tres, por favor. Me siento estafado. Finalmente, tengo la nota de la muerte. Si hay algo positivo en 2020, es que hay tanta gente malvada que necesita morir. Por fin habrá justicia. Con esta pluma, transformaré este mundo miserable. Oh no, mi mano, está acalambrada. ¿Por qué esto no es una aplicación? Joder, con estos ineptos de la generación Z. Cuando nos reímos de que el único poder de Green Arrow es lanzar flechas y Bama se empieza a reír más fuerte. No lo entiendo. ¿Qué les está tomando tanto tiempo? Iremos a buscar a Kroni. Cuida a la niña Ame. Gura se durmió poco tiempo después. Miku, ahora mismo te ves muy linda. Perdona por lo de Andes al llamarte sustituto. Desde ahora, por favor podría ser mi. Oni y Chan, entonces, vas a rechazar a la que te llamó antes. Semi amiga con derecho. De algún modo, ella no quiere salir de debajo de mis sábanas. Miku, esa es mi cama. Oni y Chan, eres un idiota. Los fans de The Last of Us cuando se le acerca una mujer que nació siendo mujer. ¡No mamis, qué asco! Hija, ¿qué te parece si hacemos un trío? Inajisa Chan, ¿qué te parece si hacemos un trío? ¡Minimo, Minimo! ¡Conozcámonos! Tienen razón, yo haría lo que dicen si fuera tú. Y adivina qué, soy tú. Este, el día de hoy es el día en que las chicas regalan dulces a los hombres como muestra de su gratitud. Muchas gracias por todo amo, no quiero ser una molestia. ¿Aceptaría esto por favor? Te estás haciendo muy buena en la repostería. Aquí tienes, las hice en clase y como me sobró un poco para que lo sepas, es pura casualidad que te los diera en el día de San Valentín, quiero decir, no es que no esté agradecida. Por debajo en repostería, supongo que debo entrenarte más. Abre grande esa boca, estos dulces me lo dieron unos cuantos chicos en la ciudad. Este de aquí sí que es un tributo para el duque. Vamos, tú también come. Mi reacción cuando veo a alguien haciendo un baile en público de Fortnite. El ajedrez moderno nació en España hace 500 años. Isabela Católica inspiró la figura de la dama como la pieza potente, y España la exportó al resto del mundo. Nuestra cara cuando alguien se queja de que se usen las esferas del dragón en la hora que lleva su jodido nombre. Gracias por llegar a esta parte del vídeo. Si quieres apoyarme, suscríbete y activa todas las notificaciones, y deja un botón de me gusta, así como muchos comentarios allá abajo. Llevamos tanto tiempo dominados por los mechicas, que hasta ustedes barbudos nos parecen una buena opción. Ahí hay un estacionamiento. No, ese es para discapacitados. Qué bueno que siempre hay parqueo para los que andamos en silla de ruedas. No le entiendes, lo vi calentar su taza de té. Sí, porque trabajamos en una tienda de té. ¿Entonces te estás escondiendo de tu novia y la estás engañando con tu vieja? ¡Hola, preciosa! Ni siquiera soy realmente una villana, soy un antihéroe. La única razón por la que me dieron este premio es porque soy negra. Luego de ochenta y tantos años, finalmente se dieron cuenta que no dejaron ganar a un solo villano negro, sin importar cuánto lo merezcamos. Manta negra lleva años como un villano de marquesina, y no lo ven recibiendo un premio. ¡Es negro! Ah, su pinche madre mía el tremendo tamaño de ese ángel. Sí, bueno, como te decía, Shinji, las sandías se rían tres veces por semana. Diana. Sí, Ako, acércate. Entonces. Esto te parece más cercano. Te he contado un secreto. Ako, no hay nadie en la habitación a nuestro lado, y creo que puedo oírte bastante bien incluso si susurras. Diana, ese no es el punto. Baja aquí. Ako, espera. Mejor, no puedo levantarme. Así que esa es la única manera, ¿verdad? Estoy seguro de que hay formas más adecuadas de pedir un abrazo. Es demasiado. ¿Quieres levantarte? No, solo me temo que esto no es del todo adecuado para tu estado actual. Te estás recuperando de una lesión grave y deberías tener más cuidado. Entonces, ¿qué es tan importante decir en tanto secreto? Dios mío, se podría decir eso sin todo este alboroto, ¿sabes? Pero no hubiera sido lo mismo. Es mejor cuando estás cerca. Ako, ya hemos vuelto. Hemos traído unos dulces de la cafetería. Oh, es Diana. Buenas tardes, Lote y Susi. ¿Estaban ustedes dos besándose? Susi, ¿por qué es lo que parecía? Claro que no. Lo que los medios de noticias piensan que hace Bob Esponja después de jugar mucho a GTA. Kobeni dijo que era elegir entre mata demonios o trabajadora sexual. El gesto que hace es una referencia que hacen las actrices no-upe japonesas cuando finaliza el vídeo. Pero ¿cómo sabes eso? Y el que le respondió el post. Ahora toda China sabe. Que te la jalas con no-upe japonés. Como cuando te enteras de que hay un psíquico en Santa Terra. Y que encima de todo, es un mutante. También niega la divinidad del emperador. Pero sobre todo, está sentando en el trono dorado justo en este momento. Y recuerden niños, si la rentabilidad de tu negocio depende de explotar tus empleados y llevar impuestos, entonces no eres un empresario, eres un estafador. Hasta la próxima, amigos. Rápido Daidon, usa protección. Cariño, culéate la PC. No, que me culé. Limpiando la mesa. Limpiando la mesa sacando a pasear al perro. Sacando la basura, e imaginar ser un ladrón. Regando todas las plantas. Barriendo el polvo de la casa. Eso fue muy agotador, pero por fin acaben mis deberes. Creo que es hora de descansar y ver los vídeos de Álvarez Crack en su canal de YouTube. Fubkencio, ya estás allí de nuevo. No puedes durar ni un minuto sin estar perdiendo el tiempo en esa computadora. No pasó ni un minuto, güey. O sea, mamá, espérate. Los presos y los universitarios tienen algo en común. Y es que cuando salen, nadie los quiere contratar. Si quieres contratarme como mercenario, puedes pagarme con una sonrisa. No puedo. Es demasiado. Es demasiada linda. Lulu-chan está realmente aferrada a Yuta-kan, ¿verdad? Quiero decir, me gusta. Sí, es muy adorable esta pequeña. Yuta-kan, lo siento mucho por esta niña. Está bien, no tengo problemas. Lulu-chan, ha residuo mucho en solo un año. Yuta, ¿pasa algo? No, no pasa nada. Por favor, suéltame ahora. Pero sigue aderrándose a Yuta-kan de esa manera. Güey, yo vine a jugar, no que se me parara el c***, güey. Oye, mamita querida. ¿Puedo ir a loquear con los drogues del parque? Pues no sé, primero pregúntale a tu padre. Espera, ¿no tienes? Ya que no sé quién era. Sale, fue nada, quedé. Este momento en el que te das cuenta que intentar hacer un trío fue una terrible equivocación. Esta chica fue traída de repente a mi cafetería. Ella es mi prima, se llama Ayu, la recomendaron trabajar en mi tienda como rehabilitación. Esta chica es buena para nada, no puede conseguir en ningún lado, por favor cuida de tu prima. Eso es grosero de su parte al decir eso. Si así están las cosas, me ayudarás con la tienda. Esta chica, pareciese que está estropeada, recuerdo reunirme con ella tiempo atrás. Esta chica apenas habla, pero nos vemos cara a cara. Soy muy consciente de eso. A medida que venía, más la entendía, y se volvió más productiva. Es una chica muy educada. Esto está bueno, pero te tomó un tiempo en hacerlo bien. Es una pena que hayas tenido que venir con esta lluvia tan fuerte, pero justo por eso cerramos por hoy. Es cierto, tengo algo para ti. Está pensando en usar uniformes ya que esto es un make café de spupes de todo. Eh, ¿qué es esta fuerza? No eres consciente de que somos primos, iba a decir eso, pero me dejé llevar. Eso estuvo salvaje. Oye, ¿quieres dejar tu casa y vivir conmigo? Quiero que me penetres. Ese estudiante ha estado viniendo a menudo, está atrás de Ayo. No dejaré que siga coqueteando con ella. Mierda, se percató de que la estoy mirando. Unos momentos después. Genial, sabe que me estoy poniendo celoso. El arma que usa el jefe cuando lucha contra Tim. Y la porqueía de arma que usa el jefe cuando lo desbloquea. Hace tiempo un chico me dijo. Estás para ponerte como la radio de un pintor. No lo entendí nunca hasta que ayer vi esto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias!